El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes que reconoce la soberanía marroquí del territorio del Sáhara Occidental como única base para lograr una solución política justa, por lo que París tiene la intención de actuar de acuerdo con esta posición tanto a nivel nacional como internacional. Así lo ha confirmado en un comunicado la Casa Real, Alawi, que ha señalado que Macron se ha dirigido al rey Mohamed VI en una misiva en la que ha recalcado que considera que el presente y el futuro del Sáhara Occidental se enmarca en la soberanía marroquí. En este sentido, con motivo del 25 aniversario del Día del Trono, que conmemora la toma de posesión del monarca, el presidente Galo ha reiterado que la autonomía marroquí es el marco en el que debe resolverse esta cuestión. Macron apunta que el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 es claro y constante y que es una solución duradera y negociada conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.